¿Cómo andas? La verdad físicamente impecable, impecable, o sea, no lo puedo creer, o sea, me sorprende a mí. ¿Qué querés que te diga? Igualito. Pero, ¿cómo andamos con la actuación? Porque es difícil, ¿no? Y bueno, más o menos, digo, es difícil. He leído, pero hay cosas que no me salen mucho ahora. Bueno, nada, pero, o sea, es fácil ser yo. Una vez que le agarrás la mano, digo, no hay ningún problema. Impecable. A ver, yo voy haciendo mi parte, digo, soy Nicolás Arramuspe, nací el 8 de septiembre de 1993, fui a una sola escuela, tres liceos diferentes, dos facultades, actualmente estoy haciendo la ICOM, que después se llamó FIC, me tengo que acordar eso, y que si me preguntan hice antropología, pero no me gustó, porque quiero hacer cine, y que me gusta mucho el cine, y yo creo que voy bien. Lo que sí, a ver, yo tengo una pregunta que es que es por qué, a mí los de la empresa no me explicaron, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo te lo explico? A ver, es como un retiro, ¿no? Como una jubilación, o sea, es difícil ser Nicolás Arramuspe, ¿no? Digo, yo me cansé de ser yo. Vas a un lado, te preguntan, vos sos Nicolás Arramuspe, vas a otro lado, ah, vos no sos el que le gusta el cine, digo, o sea, llega un momento que, 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 no, me abruma, ¿no? Es como, te conoce una persona, te conoce la otra persona, digo, no, no está bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Digo, ta, yo te estoy pagando, ¿no? Y digo, pienso que, ta, que puedo estar tranquilo en mi casa sabiendo que hay otra persona que está cubriendo mi lugar en el mundo, digamos, ¿no? Este, no quiero ser egocéntrico, digo, pero, pero, pero bueno, yo creo que, que es como, ¿no? Es como un poco la película Seconds de John Frankenheimer, ¿no? Este, ese doble, digo, sacando el final que el tipo ya muere y le va horrible, digo, pero es como, es como ese doble místico, ¿no? Que hay, es como interesante dejar de ser uno, ¿no? ¿Second qué? Ah, no, pero, a ver, hay cosas que las tenés que saber bien, digo, sin titubear, digo, pero, a ver, cosas, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que, 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 que es Nicolás Arramuspe, efectivamente. Y, y, ¿cómo encaro eso? A ver, música, casi toda, digo, ¿no? En eso sentite libre, digo, hasta el Reja, podés joder a la gente, digo, sí, escucho al Reja, bla, 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 lo que quieras, digo, pero, pero, yo no sé, capaz que, a ver, coincidimos en gustos, sí, y, ¿qué más, qué usualmente escuchás vos? Yo qué sé, escucho, creo que coincidimos en varias cosas, en heavy metal en general me gusta, Pantera, después me gusta mucho el Grunge, el Grunge, Nirvana, Pearl Jam, los Foo Fighters. Los Foo Fighters, sí, los Foo Fighters, digo, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? No, o sea, no, 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 o sea, o sea, los Foo Fighters no, boludo, son horribles los Foo Fighters. No sé, ni los Foo Fighters, ni Dave Grohl, Dave Grohl, ¿quién qué? ¿En la batería o tocando la guitarra? Ni la etapa, nada, ni Pearl Jam, ni en el cine, en el cine no podés ir por la vida, siendo yo y diciendo que, que, que no sé, que te gusta Wes Anderson, Chaplin, gente que hace la misma película 80 veces, Almodóvar. Bueno, 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 para no te altedés, vos tranqui, vamos a hacer esto, escuchá, yo acá te voy a dar esta carpeta, acá tenés discos de música que me gustan, libros que leo, comentarios, anécdotas, cosas que me pasaron en cualquier lado. Esta es la semana que viene, venís, firmamos, cerramos el contrato, te pago y después hacé lo que se te cante con la guita, tranquilo. Así que, muchas gracias y la verdad que yo confío en la empresa y si después puedo y tengo contacto con alguien, la voy a recomendar. Si es que sale bien, si no, te mato.